Tuvimos una audiencia con las participaciones de todas las partes, el Ministerio Pupilar, el padre y la madre del menor, la directora de la niñez y todos sus asesores, el Ministerio Público Fiscal y obviamente el suscripto. ¿Y tuvo el menor? El menor estuvo presente en todo tiempo, quiso estar presente y también habló el menor sobre el hecho este, digamos, casi luctuoso que sucedió, pero gracias a Dios hoy sin consecuencias fatales. ¿Qué es lo que dispuso usted? Bueno, en primer lugar, atento que un menor de 14 años es inimputable, no podía de ninguna manera, de ninguna manera en absoluto, tenerlo privado de la libertad, ya que la ley de la minoridad de 68-15 y la ley nacional disponen absolutamente que los menores de 16 años son inimputables y en consecuencia quedaban dos alternativas, o ponerlo a disposición de la madre o ponerlo a disposición de un órgano para su control. Yo he dispuesto a no otorgárselo al menor a los padres porque no se daban las condiciones y se le he otorgado el control, la guarda y custodia a la directora de la niñez a los efectos de que le hagan todas las pericias psiquiátricas, las pericias psicológicas, un seguimiento bastante exhaustivo a los efectos de ver cuáles han sido los disparadores de las conductas que ha tenido hacer un seguimiento porque tienen conducta también con violencias intrafamiliares y consumo de sustancias prohibidas, lo que me ha llevado también a denegarle a los padres provisoriamente la tenencia de la menor. También me he declarado, dictado el sobrecimiento con respecto al menor porque no puede ser llevado a proceso penal y lo he puesto a disposición de la jueza de familia. Por supuesto que hasta tanto ello ocurra voy a seguir controlando con todas las medidas el control muy de cerca a los efectos de que cumplan con el seguimiento de las prescripciones ordenadas. ¿Qué impresión le quedó de lo que dijo el chico? La impresión, una impresión personal que yo soy partidario de escuchar los atentamientos, ayer ya fui a hablar como dos horas, estuve hablando con la familia, con el padre, con la madre, porque era un hecho que la misma víctima, si ustedes lo han escuchado, ha dicho que era un chico dulce y canilloso y que parece ser que ha habido un hecho disparador de esa conducta de que lo habían aplazado en una materia, se vio acorralado y la falta de contención hizo que determinaran nuestras acciones. Es decir, me impresionó el hecho, pero él manifestó estar arrepentido y la necesidad de enmendarse muy contenido, digamos, por los padres y obviamente por el control que va a prestar la dirección de las niñas, de la DINAF y la SUBNAF. Hay que saber a ciencia cierta cuáles son los disparadores de estos actos de violencia, porque otros chicos en iguales situaciones no responden de esa manera. Entonces, dado que está muy preocupada también la comunidad educativa, con razón al hecho, digamos, este hecho que ha conmocionado a toda la ciudad de la banda y que ha tomado estado público también nacional, hacen que las medidas se profundicen y se haga un seguimiento muy de cerca al menor de edad. Son tres menores de edad. Los padres trabajan, son gente de trabajo, trabajan en remisería, el padre es remisero y la madre es también operadora de remisería, trabajan muchas horas. Si bien están separadas, pareciera aparentemente, sin entrar a asegurarle que hay conflictos de violencia de género entre ellos, es que ha sido una de las razones que me han determinado a no entregarle el hijo por el momento, de manera provisional. Y hasta que la DINAF, SUBNAF, disponga, obviamente, con consentimiento a la juez de familia, dar por terminado el tema. Pero yo ya me he desprendido de la jurisdicción, me he declarado incompetente, en razón de que no hay proceso penal pendiente y no se le puede seguir ninguna causa ni de acusarlo en absolutamente ningún delito.